Voy a soltarlo Todo, anhelo ser libre Esta noche no hay punta de coca Voy a ser libre Daré de baja mis redes Voy a ser libre Adiós relaciones, veneno Me siento libre La personal, si ya no juego Pero estaré dentro de ti Sin renunciar a nuestra sombra Evoca todo aquello que fui No importará lo que ellos digan Todos los buenos para ti Voy a tomar el primer vuelo Es tiempo de irme lejos de aquí Tinta con corazón Salgo del maratón No robaré tu pastel Descuida bro Suelta el caparazón Y no necesito estar en puesto Número uno pa' ser mejor Nos jala vivir encerrados En mundos ciegos y sordos Télico Esto es música honesta Un sol podre pa' hablar No le ponga etiquetas Al cristal me disfraz Fuera los apegos El mejor momento es hora Deja de decir Yo soy pastel y ve la vida Es bella, dale un recet a la mente Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin tituliar Desentrañate Cambia de piel Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin tituliar Depúdate Cambia de piel Fumando la vida Inhala la cima Tomando otras rutas Emergen Salida Se Despierta Hay doble rostro En to' nosotros Géminis Pa' siempre son estos diamantes Son conderí Paso de bone and talk Son tiempos de harmony Todo quedo atrás Rumbo al espacio Discovery Mami ya vuelvo Y no quiero perder En el avino Pretendo esclavizarte Como al terrestre Tarunakis Somos universales Urreales Felipe y Dari Quebrar el caparazón Dile adiós Al dios De tu matrix Y es que Cambiar por nadie Mejorar para uno O ascender Uno mismo camino Te agudo Tiempo de liberación Samurai Seppuku Si Dejo de aprender Dejo de vivir Recuerdo paso Hablando de mí Cuando hablas de amor Hay veros y mil Tu gareta falsa Hasta la creí Zaz Víboras son huracanes Te dejan sin nada En la calle No saben que vengo Del hambre Aunque vuelva a perder No renunciaré Al camino de luz No olvide mi historia Cambiar donde voy El punto La luz Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin titubear Desentrañate Cambia de piel Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin titubear Depúrate Cambia de piel Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin titubear Desentrañate Cambia de piel Todo equipaje extra No cargues más El odio no perdona Sueltalo ya Miedo nos tiene presos Sin titubear Depúrate Cambia de piel Fumando la vida Inhala la cima Tomando otras rutas Emergen Salida sea Oh, oh, oh Despierta We Oh, oh, oh Ejer Fluid Ejer Fluid Ejer Fluid Despierta 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 Gracias.